El primer caso de coronavirus en México fue confirmado este viernes en la capital del país. Se trata de un hombre de 35 años de edad, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El secretario de Salud de Sinaloa, Efren Encinas Torres, confirmó este viernes un segundo caso de COVID-19 en México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, consideró que el paro nacional Un Día Sin Nosotras es un mensaje al machismo histórico, fomentado en gran medida por la impunidad. El secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, llamó a la solidaridad de los mexicanos para seguir los protocolos y consultar la información oficial ante los primeros casos de coronavirus registrados en México. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, anunció una serie de acciones para acabar con la violencia de género en las diferentes sedes de esta casa de estudios. El gobierno federal habilitó un espacio en la página de la Secretaría de Salud con información del coronavirus, una vez que se ha confirmado que personas en México están contagiadas con el virus que se originó en Wuhan, China. Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que el presidente estadounidense Donald Trump no puede desviar los fondos aprobados para la construcción de una base submarina de la Armada para construir un muro en la frontera con México. Notimex. Comunicación global.